Este miércoles catorce de febrero, en el Día del Amor y la Amistad, ven a celebrar el concierto más grande de Javier Dolores, en el local Imperial de Pro, goza con Marisol Cabero, Lóximo Sacramento, Marco Sacramento, Eladio Dolores, Bailos Imbatibles Ángeles de Yarukaya, Hugo Álvarez, Odalis Espinosa, no te lo pierdas. ¡Más carruas! ¿Cuánto lo queremos sacar más? ¡Ole! ¡Feliz aniversario! ¡La Internacional Vista de Caruaz! ¡Y su padrino Mario La Torre! ¡La gente huachayo que dice huachos! ¡La familia Quito, huaypán! ¡La gente huaypán! ¡Todo está la gente huaypán! ¡Soy el de los amigos Abelito Toni! ¡Huaypán! ¡Anonchentra en mis sueños que es su cartón! ¡Sí! ¡Así! ¡Blanca como la nieve! ¡Volar por los aires! ¡Con volación a la torre! ¡Sobre tu mano llevaba una carta de amor! ¡Amor, amor, amor! ¡Dónde decías Javiercito ya no nos vemos! ¡Ya no! ¡Sobre tu mano llevaba una carta de amor! ¡Uepa! ¡Dónde decías Javiercito ya no nos vemos! ¡Sí! ¡A la juana Ramírez! ¡Retrato que no toman! ¡Guardalo en tu pecho! ¡Guárdalo bien, maldita! ¡Cuidado que lo pierdo! ¡Cómo me has perdido! ¡Y un ladito! ¡Retrato que no toman! ¡Guárdalo en tu pecho! ¡Sí! ¡Así! ¡Cuidado que lo pierdo! ¡Cómo me has perdido! ¡Ey! 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 ¡Y llorarás amargamente al no verte en mí! ¡Sí! ¡Sufrirás amargamente porque yo ya no estoy! ¡Y luego se volvió! ¡Y llorarás amargamente al no verte en mí! ¡Arriba tu las manos! ¡Sufrirás amargamente porque yo ya no estoy! ¡A mi herro! ¡Quédelo pues! ¡A que tú te lo vas! ¡Sigue tu mano! ¡A que tú amas! ¡Conmigo sí! ¡O al vida migrata! ¡Porque yo no soy tu juguete! ¡Fuertecita! ¡Déjelo pues! ¡A que tú te lo vas! ¡Sigue tu mano! ¡A que tú amas! ¡Conmigo sí! ¡O al vida migrata! ¡Porque yo no soy tu muñeco! ¡Arriba! ¡Joderillo para Juana Ramírez! ¡Sabina! ¡Palma! ¡Para Sonia Ramones! ¡Margarita! ¡Jueguita! ¡O al vida migrata! ¡Fuertecita más! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Básalo! ¡Toma tu cerveza! ¡Siéntelo! ¡Para Rosa Palma Castillo! ¡Mariela Torre! ¡Perdito! ¡Arma Floral! ¡Rusca el Palma Castillo! ¡Levanta la chena! ¡Arriba! ¡La gata guaypán! ¡Con cariño! ¡Cintura! 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 ¡La familia Quinto! ¡Arriba guaypán! ¡Eso! ¡La gente chica! ¡Cintura! 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 ¡Dónde está la gente! ¡Vicos! ¡Vicos! ¡Dónde está la gente! ¡Marcará! 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 ¡Oye! ¡Para el barrio chino! ¡Para el barrio chino! ¡El barrio chino! ¡La gente grande! ¡Pásame la chena! ¡Qué carajo! ¡Arriba garugas! ¡Se ha vendido! ¡Se ha vendido! ¡Se ha vendido! ¡De gozadito! ¡A tu amante! ¡A tu amante! ¡Ese abelito! ¡Quinto, quinto, 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 quinto! Vamos ahora Viene súper buena onda Aquí, allá y más allá Aquí, allá y más allá Lo que habías tú, lo que soy yo Lo que habías tú, lo que asunto Sin duda Lo disfruta el cariño Oiga Y arriba los bracitos Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Viene súper buena onda ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Pasa nada por el caldo! ¿Dónde están los padrones? ¡Pasa nada por el caldo! ¡Arriba los marones! ¡Arriba! ¡Alejamos los campeones! ¡Siguear! ¡Eso! ¡Vamos Cajatamino! ¡Feliz aniversario! ¡Ninja de Perú! ¡Russell y Cristian Kiupe! ¡La familia Kito! ¡Vamos ahora! ¿Quién es este cuantito? ¡Oye! ¡Gualcán! 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 ¡Sin duda! ¡Sin duda! ¡Oye! 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 ¡A la torre! ¡Gualcán! ¡A la torre! ¡Y aquí en el Mascarán lo matamos! ¡Sapatea! 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 ¡Pardinosa! ¡Pardinosa! ¡Pámonos cerveza! ¡Señora Astona! ¡Equipollos! ¡Tres de mayo! ¡A la Carolina! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para copar! ¡Para chistar! ¡Galiborio es! ¡Galcán! ¡Para la estola! ¡Troba a amor! ¡La dupla genial! ¡La dupla genial! ¡Para todo el marido! ¡Para todo el marido! ¡Troco! ¡No! ¡Te va a gustar! ¡Se acaba la rifa! ¡Ya! ¡Solamente que la gente... ¡Veis! 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 ¡Veis!